Música ¿Qué quieren que les haga? Aquí, donde quitaron las aulas que estaban ahí, ¿dónde era, Filo? Allá, allá. ¿De qué lado? Acá están las aulas. ¿Allá? ¿Y si le hacemos un parque? ¡Sí! Con columpios, resbaladillas. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Un campo de fútbol! ¿Una canchita de fútbol también? Sí. ¿Allá adentro? Ajá, adentro. ¿Y también un parquecito? ¡Sí! Vengan, pues vamos a ver dónde va a ser. Sí, pequeño, un campito pequeño. Este regalo que les trajo el presidente es el regalo del Día de Reyes. Porque ustedes cuando estén grandes, a sus amigos les van a decir gracias a nosotros seis se hizo esta canchita, se hizo este parquecito. Porque nosotros cuando vino el presidente a él se lo pedimos. ¿Eh? ¿Oyeron? Sí. Entonces ustedes siéntanse como que ustedes fueron los gestores de este parquecito para la vainilla. ¿Sale? Sí. Órale, pues. No, el presidente nunca está. ¿Qué dónde anda el presidente? Aquí están bajando ya los beneficios. Cuando había presidente que el último año crecía o ha crecido la desconfianza de la ciudadanía. Porque en el último año no hacen nada. Se dedican a hacer campaña para su candidato. Y este asunto no es así. Yo, gracias a Dios, después de todo lo que hemos padecido, después de las tormentas y tantos problemas a los cuales nos hemos enfrentado en el municipio, ahorita debido a Dios, gracias a tanta gestión que se lleva, vamos a trabajar los nueve meses que nos quedan van a ser de pura obra. Un promedio, un promedio en nueve meses, un promedio de cincuenta obras se van a entregar. Y todas encaminadas al asunto de educación y deporte, que es donde más necesitamos meterle ganas, porque es donde se están dando esas pérdidas de los valores, porque los niños, los jóvenes, no están encontrando espacios para poder liberar su energía. Entonces, ahí debemos meterle. Por eso, ¿qué hago yo? A mí no me importa si una comunidad me da diez votos, doce, quince, no. Esto no es de votos. Esto es de esos niños, filo, comisario, esos niños que necesitan esos espacios. O sea, eso es. A la comunidad más pequeña es hacerle justicia, porque por muchos años han querido servicios, infraestructura, y no los ha habido. Hoy, ¿cuántos años han pasado? Y hoy la vainilla va a tener su cancha de básquetbol y su parquecito con una cancha de fútbol rápido para los niños. O sea, eso es ver por los niños y por los jóvenes. Porque ustedes, como gente grande, es lo que quieren. Ver que los niños y los jóvenes se desarrollen en un mejor ambiente. ¿Y no estaba contemplada la cosa? ¿Dentro de las obras? No estaba demasiado. Yo nunca había sorpreso porque no estaba. Cuando llegue a ser él, la cancha ya está. Y es que nos ha recomendado mucho el gobierno federal, a través de nuestro presidente de la República, que precisamente se inviertan recursos en estos espacios. Urge, urge dar atención a los niños, a los jóvenes, a través de los espacios de educación y deportiva. O sea, eso urge. Porque todos estamos viendo cómo se están perdiendo las generaciones. pero porque no tienen esos espacios. Sí, mi nombre es Isidro Pérez Santiago, soy el comisario municipal de la comunidad de aquí de La Vainilla. Sí, contamos con la visita inesperada del presidente, la verdad, y agradecemos de antemano su cooperación. Ahorita nos está haciendo la construcción de la cancha deportiva de básquetbol. también ahorita se hizo el compromiso de construirnos una cancha de fútbol rápido con unos juegos integrados, juegos infantiles integrados para los niños de esta comunidad. Y la verdad, agradecido así con el presidente, muchas gracias, de verdad. Mire, de obras, así por parte del ayuntamiento, y yo lo he platicado mucho y se lo di a conocer al presidente, tenemos más de 18 años sin recibir un beneficio por parte del ayuntamiento. Precisamente por eso nosotros estamos, la verdad, muy contentos con este apoyo que nos está brindando. Y visitas de presidente, pues ahora sí que no, nunca habíamos recibido así un presidente que nos viniera a hacer un trabajo. Volver otra vez, reiterarle las gracias y también a las comunidades que no han recibido el apoyo, decirle que no se desanimen, yo creo que el presidente todavía tiene tiempo para resolver las problemáticas de las comunidades que no han recibido apoyo. Nunca se había dado un presidente que estuviera trabajando hasta los últimos meses que estuviera en su periodo como presidente. Todos dedicaban su tiempo a fin. El último año, siempre dicen, siempre el último año es para trabajarlo en otras cosas y nunca se preocupaban por hacerlo un bien en las comunidades. Y me parece muy bien. Estamos agradecidos, la verdad, como presidentes. tenemos alrededor de 250 habitantes. muchas veces nos han dicho su comunidad de ustedes es muy pequeña, no va a haber quienes apuesten a hacer una inversión buena en ustedes. Pero la verdad, yo como comisario nunca perdí la esperanza y estuvimos platicando muchas veces con el presidente y tenemos una comunidad infantil también muy pequeña de 50 niños que van a ser beneficiados e incluso jóvenes también que vamos a estar aquí apoyándolos.